Atención a las mamis que nos acompañan, unos consejos muy oportunos y adecuados para este regreso a clases. Es lo que nos trae nuestra buena amiga, la licenciada en nutrición, Lorena Negrete. ¿Cómo estás, Lorena? Muy bien, gracias. Muy buenos días. ¿Qué ponerles en la lonchera a los niños de preescolar y de primaria? Estamos hablando de alimentos nutritivos, alimentos sanos. Adelante, Lorena, es toda tuya la sección. Sí, bueno, obviamente esta es la principal duda que siempre tienen las mamás. ¿Qué le pongo de lunch? Sí, ¿verdad? Bueno, hay que definir que puede ser a media mañana o a media tarde, porque hay niños que también van en la tarde y sería a media tarde este refrigerio, ¿verdad? Hay que tomar varios puntos en cuenta. El primero, que debe ser de fácil preparación y también que se consuma rápido. Obviamente no le vas a mandar al niño un guisado, porque de aquí a que lo calienta, pues ya se le fue el tiempo y va a comer muy apresurado. El punto es que el niño se sienta tranquilo a la hora de comer y lo disfrute, ¿verdad? Para que lo haga ya poco a poco un hábito. El segundo punto es que el refrigerio para nada sustituye al desayuno. Luego las mamás dicen que se fue rápido a la escuela, de todos modos come su refrigerio. Y bueno, hay que tomar en cuenta que son dos tiempos de comida aparte. El desayuno debe cubrir el 25% de las calorías diarias y el refrigerio el 15%. De hecho, el desayuno es mucho más importante que los demás refrigerios, ¿no? Claro, digo, todo es importante porque a fin de cuentas cada uno va a ayudar a cubrir el requerimiento total, ¿verdad? Pero hay que tomar esto en cuenta, no hay que tratar de darle una sola comida, el 40% de las calorías, porque no se lo va a consumir, ¿verdad? La realidad. Y bueno, también debe ser adecuado a la edad del niño. Por ejemplo, en niños de edad preescolar, pues un refrigerio adecuado sería de 200 calorías, en cuanto calóricamente hablando. 200 calorías calóricamente hablando, pero vámonos ahora sí que al grano, licenciada. ¿Qué ponerles? ¿Un sanduichito, un plátano, un cuartito de leche? ¿Qué se les pone? Bueno, el grupo de alimentos, lo ideal debe ser conformado por alimentos energéticos, que son los carbohidratos. Como hablábamos en lo del desayuno, puede ser desde pan integral, tostaditas, incluso de las que son más chiquitas, tipo salmas. Incluso también puede ser cereales, pero obviamente los cereales que no sean muy azucarados, ¿verdad? Ahí depende. Luego agarran mucho azúcar y no los andan inquietos, no los detiene nadie. Están muy azúcar inquietos y luego les da hambre, luego bien seguido y aparte vamos a luego proporcionar que se haya lo de la obesidad infantil. Infantil, que es lo que nadie queremos. En cuanto a frutas, ¿cuáles son las indicadas? Normalmente yo les sugiero a las mamás, bueno, que sean frutas enteras, para lo mismo que duren y no se oxiden rápido. Puede ser desde manzana, puede ser plátano, puede ser incluso, bueno, los cítricos sí se pueden dar en gajitos. Desde la mandarina, como la naranja en gajo, se puede mandar en la lonchera, la pera, ¿verdad? Pero si se llega a picar... Durazno. Durazno. En caso de picar, por ejemplo, alguna fruta se debe poner limón. Para que no se oxide esta fruta, excelente, licenciada. Y bueno, también sería muy recomendable un poquito de leche, ¿no? Un cuartito de leche. Eso más es en el desayuno. El desayuno. De proteína podría ser desde jamón de pavo, atún, pollo, ¿verdad? Hay muchas formas.